Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Caray González. Oigan, pues el día de hoy estamos recibiendo a un gran artista muy joven, oigan, 21 años, recién cumplidos, hasta donde vino. No sé, ahorita que nos cuente, está con nosotros Gael Cárdenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Aquí andamos presentes. ¿Sí acabas de cumplir años o no? Sí, en octubre. Sí, bueno, van a estar recientes. Recién cumplidos los 21, pero pues vamos acumulando años. Así es, oigan, viene a platicarnos de su nuevo tema, su tercer sencillo, y pues déjenme les platico un poquito que es Regio Montano, ¿no? Es Regio Montano, talento regio, y viene a platicarnos de Los Miro desde arriba. Háblanos, porque sé que es de tu autoría. Platícanos cómo llega a ti esta inspiración o cómo surge. Claro, pues es mi tercer sencillo sacado. Los Miro desde arriba de mi autoría. Es un corrido, y pues todo se inspiró desde mi vida, lo que me gusta hacer diario, los caballos, mi familia, etcétera. La fiesta, y pues estoy muy contento de que lo pude, eso que yo imaginé, lo pude traspasar al cuaderno, y lo pude hacer una canción que la verdad me gusta mucho, y toda la vida se quedará ahí, toda la vida pues la escucharé, y espero todo el apoyo de la gente que me lo brinde, ¿verdad? Y que ahorita nos va a cantar un poquito, ¿verdad? Lo voy a dejar solito para que usted pueda disfrutar de este tema, aquí nos va a ser ahí el favor, nos va a ser el regalo, ¿verdad? De cantarnos en vivo. Pero, hablando del video, pues sí, ya tiene video oficial, que está ya disponible en todas las plataformas. Platícanos, porque sé que fue grabado en Santiago, háblanos un poquito de esto, ¿fue idea tuya o cómo surge? Sí, el video fue grabado en mi rancho, fue grabado en un rancho en Montemorelos, y pues estuvo genial el video, me la pasé muy bien, fue una experiencia increíble, porque pues son mis primeros tres videos, pero ese video la verdad que es el que más significaba para mí, y pues ahorita le canto un pedacito para que lo escuche, y para que lo escuche toda la gente también. Muy bien, sabemos que, bueno, está ahorita este tema, este, ya, bueno, viene siendo el tercer sencillo, pero ¿qué viene? ¿Va a formar parte de un álbum, o qué, cómo va a seguir, este, llegando esta, este, esta música, todas tus composiciones, una a una, ¿cómo va a ser? Sí, inicié con la dosis perfecta, fue mi primer sencillo, fue una canción de amor, mi segundo sencillo se llama Sigo Aquí, y todo, todas esas, todas esas canciones van a formar parte, o forman parte de un EP de seis canciones, que cuando lo termine, termine de publicar, de subir mis seis canciones, subiré el álbum, el EP, para que la gente lo pueda disfrutar. ¿Y todas son de tu autoría? No, son tres de mi autoría, y son tres covers. Ok, muy bien, entonces ahí está, ¿y ya tiene nombre o todavía no? El EP. El EP todavía no tiene nombre. ¿Y ya tienes alguna idea? ¿O no? O bueno, a lo mejor algunos agarran un tema, ¿verdad? De los, por decir, no sé, del EP, agarran el nombre de uno de los temas. Y así se llama, tal vez se llamarán los miedos desde arriba, el EP. Ok, ¿cuál es, es tu tema favorito de estos seis que vas a sacar? Sí, es mi tema favorito. ¿Por qué? Pues porque es el primero que lancé, y el primero que pude escribir. Ok. De mi vida, de los caballos, y de mi familia. Muy bien, que sí, ya supe, yo también ahí estuve investigando, que pues es dedicado a tus papás, ¿no? Sí, claro que sí, a mi padre y a mi madre, que pues son los más importantes en mi carrera y en mi vida, y me han apoyado hasta, hasta, siempre me han apoyado. Y de ahí nace el gusto por el regional, digo, porque sabemos que ahorita hay muchas vertientes, hay muchos géneros, para que te hayas ido sobre este. Digo, obviamente, muchos que somos de acá, de Regio Montanos, pues sí, nacemos con ese gusto, ¿verdad? Fue Vicente Fernández. Ok. A los cinco años, yo lo escuchaba y lo veía, y pues él fue mi, mi, ¿cómo se dice? Mi ídolo. Ok. ¿Verdad? Este, y siempre quise cantar como él, me vestía como él, y mi mamá me, me grababa cantando sus canciones vestido de charro. Este, porque, pues mi familia también era charra, mi papá es charro y yo también, entonces teníamos los trajes, entonces yo me los ponía y me aprendía todas las canciones de Vicente, y las cantaba, y después ya fui, pues metiéndome en otro camino, ¿verdad? Pero dentro del regional mexicano. Oye, y hablando de la familia Fernández, ¿te gustaría más adelante una colaboración con alguno de ellos? Digo, porque ya ves que toda la familia de los Fernández cantan también. Sí, sí, ya sea con Vicente Chico o con Alejandro, los dos, pues, cantan muy bien y tienen mi respeto igual que todos. ¿O tienes algún otro artista así como que, este, en la mira, ¿no? De que quieras colaborar? Pues en la mira que yo quiera colaborar, puede ser Gerardo Ortiz, puede ser Karim León, o muchos, el que sea, puede ser Natanael Cano incluso, no pasa nada que la gente diga que se han corrido tumbados. Este, todo se puede hacer y ahorita más con esa tecnología que hay, pero pues sí, este, Ariel Camacho, igual fue uno de los que, con los que yo empecé a sentir, ah, la torre, la música, el requinto. Ok. Pero pues ya falleció, que más descanse, si no, por supuesto que quisiera hacer una colaboración con él. Ya, entonces, bueno, estamos hablando un poquito de las colaboraciones, pero ¿qué viene para el 2024? Sabemos que vas a lanzar este EP, pero más o menos ¿para cuándo? ¿O vienen presentaciones? ¿Cómo pinta el próximo año? Pues, cerraré con este año, con los miro desde arriba, empezaré el año con todo, este, con las redes sociales, a tope, seguir escribiendo, seguir subiendo contenido. Para febrero viene un tema también que es de mi autoría, se llama Amor Especial, este, va a venir para que lo esperen, y después de eso vienen otros dos temas, y cuando yo termine de subir los seis, subiré el EP completo. Perfecto, pues ahí está, ahora ya sabemos que todo esto ya está disponible en todas las plataformas digitales, para que vayan, vean el video, que disfruten, ahora sí que, este, de todo lo que nos compartes de, de tu casa, de tu rancho, porque ahí, ahí lo podemos ver a Gael, este, con sus caballos, muy bonito, todo, ¿no? Gracias. Muy padre, entonces, para que vayan, vean este video, que yo la verdad sí vi que va muy bien, ¿cómo te sientes con esa respuesta? ¿La esperabas? Porque, este, digamos que va en ascenso muy rápido. Sí, no, pues no lo esperaba, y le doy muchas gracias a toda la gente que, que me brinda el apoyo, y que está conmigo ahí firme, y pues vamos para adelante echándole ganas. Mira, ahí está el video, y te podemos ver, este, en modo fiesta, y en modo, este, pues, ¿cómo se puede decir? Este, ya más, de, 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 normal, en el día a día, sí, de día a día, ándale. En el día a día, exactamente. De las dos formas pueden ver ahí a Gael, entonces, ahí está el video, para que vayan, lo disfruten, y sobre todo, dejen el comentario, y ya saben que está disponible en todas las plataformas digitales, nos ayudas con tus redes sociales para que vayan a seguirte. Mis redes sociales, me pueden encontrar como Gael Cárdenas Oficial, ahí estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, pues ahí pueden ver los tres videos, que es la dosis perfecta, sigo aquí, los miro desde arriba, me pueden encontrar como Gael Cárdenas. Muy bien, pues ahí está, y ahora ya me toca a mí dejarlo solito, para que él vaya a cantar, y usted lo pueda disfrutar, de, pues, mejor manera, ¿verdad?, que esté yo aquí, ya él no va a cantar, ¿qué? ¿Los miro desde arriba? Los miro desde arriba, un pedacito, y para la gente. Perfecto, entonces, vamos con esta, este, ahora sí que esta interpretación exclusiva para El Nacional, muchas gracias Gael por haber estado aquí con nosotros, y te comprometemos a que regreses, a que regreses, ya presentándonos tu EP completo. Claro que sí, claro que sí, aquí estaré, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes que vieron la entrevista, los invitamos a que la compartan, y sobre todo, que estén al pendiente de más información, aquí en Periódico El Nacional. Claro que sí, cierro. Toquen un ritmo balseado pa' empezar, una chévecha me la pa' acá, para la fiesta empezar. Vamos, para el rancho agarrar fiesta ya, siempre en mi mano mi vereta. Por si se llega a ocupar, siempre me verán montando mi caballo morro allá en el rancho. Y ya sea yo solito, con amigos, unas morras y un whisky amarillo. Bien amarillo, bien amarillo, compadre. Hay nomás, un pedacito viejo. Su compa Gael Cárdenas. No, así pasa así. Fierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!